Sí, volvemos con Cuentistas de Viaje en este tercer año. La verdad que re felices porque un proyecto que iba a ser pequeño se transformó en algo más grande, con más convocatorias de personas para ir a contar, a narrar, a cantar, y también distintos lugares o destinatarios, podríamos decir. Así que súper contentos. Lo bueno es que hay gente joven, hay gente no tan joven, hombres, mujeres. Claro. Bien surtido, ¿no? La propuesta. La verdad que sí, y más el otro año, el primero, que había chicos del secundario. Después, bueno, a ellos se les va complicando por el turno que tienen que cumplir. Pero como hoy venimos a invitarlos para la primera reunión, que va a ser el jueves 14 de marzo a las 15 horas en la biblioteca, queremos invitar a toda la comunidad que quiera formar parte de Cuentistas, que quiera conocer, ver de qué se trata, que se acerque a esta primera reunión. Tenemos un grupo que va a visitar a los más chiquitos, desde el nivel inicial hasta tercer grado, otros desde cuarto hasta séptimo y otro que va al nivel secundario. Y también a los abuelos, que bueno, ahí vamos a cantarle, a compartir con ellos. La verdad que es una experiencia maravillosa y la gente que forma parte, estamos recontentos porque uno trata de dar, pero recibe el doble. Lo importante es que cada uno puede expresar lo que sabe hacer y lo que siente. Sí, no sé si a veces es lo que sabemos, a veces es lo que podemos en ese momento, porque no somos cantantes, por ejemplo, y a los abuelos le cantamos la mayor parte. Y ellos se enganchan también. Ellos se enganchan, piden, cantan con nosotros, algunos bailan, bueno, por ahí hacemos recitados y algún cuento que le narramos. Pero la verdad que es lindo. Y la gente no tiene que tener miedo, tiene que tener ganas de compartir con niños, con jóvenes. Y después sobre la marcha, si se va animando o lo haciendo, y si no nos acompaña y va viendo qué le gusta, qué no le gusta. No es que hay que memorizar, no todos narran, algunos leen. Así que bueno, está abierto a todas aquellas personas que les parece que la lectura es importante y llegar a estas personas está bueno porque puede ser el inicio de ser lectores en el futuro. Siempre la magia de los cuentos llega a las personas. Es ramar contra la corriente, ¿no? Sí, nosotros decimos que más que... Volver a la página, volver a la imaginación. Y todo lo que te da la lectura, ¿no? Exactamente, pero no nos ponemos en contra de la tecnología porque no podemos ni alcanzarla. Pero sí que ellos recuerdan que existe esta manera de leer, de los libros físicos, o ya sea a través de los medios tecnológicos. Pero que leer nos enriquece, que leer nos acompaña, que puede formar parte de nuestra vida. Y el simple deseo nuestro es que ellos descubran en ese momento qué linda que es la lectura, qué linda, cuánta magia tienen los cuentos. Recordamos la fecha entonces de este primer encuentro. Sí, la primera reunión informativa para conocernos es el jueves 14 de marzo a las 15 horas en la biblioteca. Así que los esperamos a todas y a todos a los que quieren formar y sumarse. Gracias.